Lo tenemos aquí como todos los lunes y todos los jueves y hace dos días atrás vino por la excepcionalidad de la muerte de Hugo Chávez Frías. A propósito, es el tema de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Deja enseñanzas, llama la atención por varios lados. Todo lo que es el funeral que se va a hacer muy largo, se va a prolongar varios días del expresidente Hugo Chávez Frías. O sea, dos aspectos me parece. Uno, el primero fundamental, es la cantidad de gente, la masividad, el dolor. No cualquiera, no cualquiera. Nadie quiere morir, nadie quiere ver su propio sepelio. Todo presidente popular sueña con algo así, digamos, en vida, por supuesto. Pero digo, pero esto también dice algo. Eso no se consigue solo con el precio de la commodity. Digamos, eso se consigue además con una política determinada. Los que van ahí, lloran por él y lloran por ellos. Y también demuestran que tienen conciencia, que tienen identidad, que tienen cosas que antes no se les reconocían, aunque eran portadores de hecho. Van a defender lo conseguido también, ¿no? También van a defender lo conseguido. Son un sector social emergente. Yo leía, dentro de lo que se puede, pero barría la prensa internacional y demás, muy dividida, muchísimas críticas en el centro del mundo. Sin duda, nadie niega que los sectores populares fueron los grandes beneficiarios del proceso chavista y nadie niega que se las reconocieron. Derechos como nunca se les habían reconocido. Es decir, no es solo plata, es también derechos. Segunda cuestión, el reconocimiento de los pares. Es decir, leí también, de las 100 cosas que leí por ahí, no me acuerdo del autor, uno decía, Chávez era un carismático que le gustaban los carismáticos. O sea, las figuras políticas de altísimo nivel no asisten solo por el hecho protocolar, ineludible y lógico de ir, sino también por la sensibilidad que tienen por los sentimientos compartidos. Uno escuchaba a Evo Morales, a Pepe Mujica, a Rafael Correa, a Cristina, a Dilma, a Lula. Había una emoción ahí, había una empatía gigantesca. Y aparte uno piensa y dice, hubo alguna vez una escena en la que estaban José Mujica, el presidente de Uruguay, el Evo Morales de Bolivia, Cristina Fernández de Kirchner. Y uno miraba el aspecto de las tres distintas edades, distintas generaciones, distintos estilos, distintas pertenencias sociales, si querés, de alguna forma. Y sin embargo una unidad, o por lo menos una similitud, una camada de dirigentes políticos en la cual Chávez supo ser puntal y va a dejar un espacio. Un espacio vacío, ¿no? Sin ninguna duda. Esto sería la otra parte de la cuestión, que es el futuro. Chávez muere en circunstancias, muere muy joven en la cúspide de su poder. O sea, muere muy joven, acababa de ser reelecto, un plebiscito muy amplio, muy generoso, muy generoso el pronunciamiento popular. Entonces muere muy joven y muere en una circunstancia particular, que es que él sabía o anticipaba, no sé si su propia muerte, porque el ser humano frente a eso cada uno... Pero se la veía venir, ¿no? Pero algo vio y algo hizo que es muy infrecuente, que es que designó a su sucesor. Sin duda, ese sucesor no se le transfiere ni el carisma, ni el poder, ni lo investido en nada, pero sí se le transfiere a algo que es ordenador e institucional. Nicolás Maduro es mi hombre, dijo Chávez... Lo dijo taxativamente. Lo dijo taxativamente. Hoy escuchaba la grabación en la radio y lo dijo aparte con ese lenguaje florido que solía decir y decía, lo digo de modo decidido, y en un momento dice, firme como la luna llena. No piensa, ¿será firme la luna llena? ¿No será? Lo que es cierto es que su decisión es firme y era clara. Y en eso también organiza un poco o limita un poco las discusiones o las polémicas o las pujas de poder que puede haber en estos casos. La gran pregunta, una gran pregunta es si Maduro o el proceso chavista en general que se abre van a poder cubrir el lugar del líder. Todos decimos, y decimos en parte con razón, Chávez no ha muerto, como en su momento dijimos Néstor Kirchner no ha muerto, como se ha dicho Perón no ha muerto. Los grandes líderes, o el Che Guevara, los grandes líderes no mueren en el sentido de que han dejado enseñanza, de que han dejado organización, de que han dejado semillas, de que han dejado cimiento, todo eso es cierto. Y a la vez también es cierto que hay un espacio cotidiano, que es el espacio de la política, que por apelar a una frase que es consabida, digamos, en todos los grupos revolucionarios, o digamos, la lucha continúa. La lucha continúa y la lucha continúa acá, en el aspecto terrenal. ¿Va a haber elecciones en el mediano plazo? Va a haber elecciones, va a haber... Yo creo que las elecciones, por lo que dicen los que saben, por lo menos estas, las inminentes, son menos problemáticas que la continuidad a fondo. Todo parece indicar que Nicolás Maduro va a ganar las elecciones. Es más, la oposición está muy divinitativa respecto a lo que puede hacer. La duda es si se puede mantener o hablar a continuidad de todo lo que se ha hecho, si la organización, si los seguidores, si los discípulos, si los políticos que han, sin duda, tienen que pasar de categoría y que nunca llegarán al lugar o al nivel de Hugo Chávez, pueden cubrir su ausencia. Se van a encontrar, se pueden encontrar con un reto, con un reproche que, digamos, que a Chávez nadie le podría hacer. Maduro puede ser que se encuentren con la crítica a los opositorios y le digan es igual a Chávez. No es lo peor que le pueden decir. Lo peor que le pueden decir es que los propios le digan... No sos igual a Chávez. No sos igual a Chávez. Esto Chávez nunca lo hubiera hecho. En cualquier caso, es el futuro. Está abierto. Chávez tuvo una medida inteligente que fue designar claramente a su sucesor. Y por lo demás, lo que uno mira, si uno hace la cuenta de quienes lo aman, de quienes lo lloran, de quienes lo honran y de quienes lo odian, cada uno puede hacer su balance. El mío, obviamente, es positivo y también es un balance triste porque lo emocional pesa en estas cosas. Y Chávez era un dirigente que se hacía odiar por algunos, pero que se hizo querer por muchos. Muchísimas gracias. Es muy interesante.